El que se sienta durro El Yonki El que se lo sepa conmigo Mano arriba, todo el mundo, mano arriba Sube, sube, sube mano A los maleantes que guardan las almas Un saludo a todos mis locos que se dieron cita Dicen Cuanto la noche cae Es que la noche le pongo Tengo los ojos Y sigo explotando billones Que reúnen los maleantes Y sigan las que huelen los Cada medio anda suelta Y nos vamos a cuento ¿Cómo es que dices? Y ya no explotó los X Y tú puedes creer Una escena triple Ana, traje corto como Betty Que cojan las obras Que juegan el confetti Esta noche le explotó en el Petty Cuando estén en el Yante Tráganme pa'l Yeti Se besó a la miga y ya no es la PIP A los maleantes que guardan las almas A la sicaria que mueva en las nalgas Que hay de sobra no quiero problemas por falta Yo no me voy de barro Hasta que el sol salga Tú de mirarme me seduce Yo se lo puse Ahora cuando mueve se luce Con mucho gusto se introduce El Young Eval B Tú eres bandida Ey, es mentira Si sabes que va a haber beso allá abajo Se despila Yo no hablo con los tramas Hablo con los que andan al pilar Por eso es que ningún trilly puede correr Ya nos da por las nubes Ella la sigue en el bando Ellas no tienen batalla ni pa'l contrabando Yo sé lo que están tramando Tuve la pala topando Pero ella le explotó a la Yeti Vale Cheque y Morena Tú puedes grabar una escena triple Me puse la sola que coja en el confetti Que esta noche va a flotar el peti Cuando está en el viernes Ya lo va por el Yeti Ella se besó la mía En la fin Mano arriba, Perú Tú el que vino Pa' hacerle bien La noche de hoy Un saludo a toda esa gente mía De la parte de atrás Te voy de la rica Hasta que el sol salga Los fenáticos de Fionkí Que se han encendido Una vez en Perú El que se la sepa Que me ayude Dice Oye Cuando la noche cae Es que la noche le sube Tengo los ojos rojos Y sigo flotando Y ya se asuste Que el rato no me mande Y díganle que guarde lo tuve Que la baby anda suerte Y nos vamos más puestos Que nos asuste Un besito mami Vamos a empezar esto De la manera correcta Por favor, Perú Y sabe a lo que vamos Cuando tú y yo nos juntemos Baby Dice que no fuman Pero si yo aprende Ella, 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 ella Entraba en la discoteca Sin tenerla Pero que traigan las botellas Porque ella quiere Si pasa un mal rato Es crona de uno Como dice Es soledad Cuando está en la soledad Se castilla sin piedad Tú te vienes y ya Ella y las amigas Son una sociedad Es soledad Cuando está en la soledad Se castilla sin piedad Tú te vienes y ya Ella y las amigas Son una sociedad ¿Cómo es que dice Perú? La maita pierda dura Y eso ya lo va a arreglar Estos povos me tiran Después quieren arreglar Me pidiendo que los saben Que no te van a llegar Que a mí me da igual Lo que yo quiera Que a mí me da igual Que alejándamos bebiendo poña Y quemando poña La gente que fuma marihuana ¿Cómo es que dice Perú? Oye mamí Este te siente Que ya deseo moña Otro pernaco Tú no pareces A mí no se maldita Como en la que tome A toda brilla Esa era ¿Cuál es tu fantasía? Yo siempre salgo Ver y brilla Yo doy lo que cocina La champaña está fría Si tú la dejas Yo sola Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aproveches Con la semana a la vez ¿En dónde quieres que te escribas? Por aquí te lo amanece Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aproveches Con la semana a la vez ¿En dónde quieres que te escribas? Por aquí te lo amanece Y en soledad Cuando tú en la soledad Se castiga sin piedad Ella y las amigas Somos una sociedad Más duro, más duro En soledad Cuando tú en la soledad Se castiga sin piedad Cuando tú en la soledad Ella y las amigas Somos una sociedad El que se la sepa Que me ayude La gente mía allá atrás Dice que no fuma Pero si yo prego Entraba a la discoteca Sin tener Pero que traigan la botella Porque ella quiere Y si pasa un mal reto Enrola Yo quiero escuchar a toda esa gente Que me iba a pasar la viernes La noche de hoy Que se sienta Perú Duro Con los míos Ahí es Y en soledad Cuando tú en la soledad Se castiga sin piedad Y tú también hay que bajar Ella y las amigas Somos una sociedad Lo que va a pasar Con los míos Mi amor Tú sabes lo que va a pasar Cuando frío Así se da Tú sabes lo que va a pasar Cuando frío Así se da Oye Tú sabes lo que va a pasar Cuando frío Así se da Las mujeres curiosas Conmigo Yo sé que ayer la cantaron Pero Ahora le toco a ustedes Perú por favor Yo solamente voy a cantar ¿Qué es lo que sabemos mi reina? ¿Qué es lo que sabemos mi reina? Ella Ella es curiosa Una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañada ya la pone espumosa Yo la voy a pisar la dedo Mi esposa Mosa Yo la retrato Y le pongo la esposa Marihuana de flores Yo no quiero Si no se olaron La caba de la garrosa Tú eres hermosa Puede con mente Pero no crees Sé que eres mi foranta Te empezó muy bien Y no tienen que ser renta Que hay gente Ve tu mirada No mienten Pero yo sigo aquí Tú siempre pasas Por mi mente Al arte no me atreve Sé que conmigo No puede ir ¿Qué se dice, Maru? Se dice todo ahí Que no me rompete No me rompete No me rompete Tú lo sabes Si yo vuelvo a nacer Yo vuelvo a rir Pero yo no morpete Yo también te hago Es que se siente duro Dígate que no te entiendes No dime cuándo Tú dime cuándo, cuándo Que tú y yo muy bien sabemos Es lo que sabemos, pero juro Que estoy fiel Cuando andas conmigo Ayúdame a cantar mi marco, por favor, dice Ella es curiosa Ella no es curiosa A la otra ella la tiene curiosa La baña no es curiosa La baña no es espumosa Yo la delicia la de arriba Cosas, yo la retrato como la esposa La marihuana despedida Si no se lo ve en la cabaña en la carroza Te ves hermosa Medio con vente, pero de frente Esa cara es diferente No tiene que ser pa' dieta No tiene que ser sabante No tiene que ser sabante Pero ella sigo aquí Tú siempre pasas Hablar que no me atrepí Sé que combina ¿Qué se dice mi reina? Se dice por ahí Yo lo tengo a maña No tengo a ver pa' Todo el mundo Si yo vuelvo a nacer Yo vuelvo a nacer Con peruca se siente el tono Como? Se mata y no aguanta Siempre quiero temer Solo dime cuándo Mi amor Tú dime cuándo, cuándo Cuando yo soy yendo a ver ¿Qué es lo que sabemos? Ponle duro Desde el nivel de Que no nos crucemos Esto suena muy hermoso Hoy un saludo Hay que ser yendo a la casa De parte del John King Respondo Todas las mujeres que se la capan conmigo Dice Oye, tiene a los hombres puertos locos Y a las mujeres sin necesidad Y no la culpa es que cualquiera va a caer Con su sonrisa Y no lo veo, no me esmigna La gente mía allá arriba que se sienta por favor No puedo olvidarme de lo que pasó Oye, esa es mi niña, cualquiera se cariña Y de leí tome niña, vaya le tiene brinda Solo porque es mi niña, cualquiera se cariña Y de leí tome niña, vaya le tiene brinda Quiere que cante en viña, dice que puedo Mi amor, tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los heridas Me hace estar en la par Quiero viajar el mundo contigo de compañía Dime a una mujer, cierra los ojos y dime en qué lugar sería Voy a pedir, vaya le tiene brinda Quiero viajar el mundo contigo de compañía Dime a una mujer, cierra los ojos y dime en qué lugar sería Voy a pedir, vaya le coge, cosa porque está conmigo Es que no falta el respeto, porque es que viene mi amor Oye, esa es mi niña, cualquiera se cariña Y de leí tome niña, vaya le tiene brinda Pero me disculpa, me disculpa en la noche de hoy porque Llegué aquí cantando ni siquiera el día de buenas noches oficialmente Así que a todo el mundo, a todo el que se dio cita Muy buenas noches en Perú, gracias por recibirme de esta forma Yo quiero medirle esto aquí Quiero saber si hay fanáticos del John King aquí en Perú La gente de ahí arriba, la gente de ahí arriba también Lo que vamos a hacer es lo siguiente Y ahí estoy entrando en calor Si se saben esta próxima canción conmigo, por favor, Perú El que se la sepa conmigo ¿Cómo dice? Yo te lo hice a ti en la playa Yo te lo hice a ti en la playa Todos somos nadie Pero solo estoy conmigo Ella es mi niña Allá arriba todo el mundo con el perro, perre Yo te lo hice a ti en la playa Ella y yo no somos nadie Pero solo estoy conmigo Ella es mi niña Por debajo el agua si no Tú eres mi si Usa bikini Le puse las piernas como la puerta de Lamborghini ¿Cómo dices? Te doy sin finis Dura Te quiero para mí, baby Yo quiero a todo el mundo allá arriba Más dura Puse bikini Le puse las piernas como la puerta de Lamborghini Te doy sin finis Te quiero para mí, baby Yo quiero a todas las mujeres ¿Cómo es que dices? Yo te lo hice hasta en la playa Suerte de la orilla Ella y yo no somos nada Quiero solo entre escondidas Ella es mi nena Y le va a ver el agua sino encima de la arena Tú eres mi sirena Me puse las piernas como la puerta de Lamborghini Estoy alerto y tanto Es acelerando El novio se mudó La tengo arrodillada, no es por ti que ya está Tote Le gusta engañar y los botes Le gusta fumar y poner seco Que capaz que la nota no se note Acá la amiga que la compré Ella siempre ante el corte Está buena de cabezas al tope Todo el mundo va a estar en Perú ¿Cómo dices? Yo te lo hice hasta en la playa Suerte de la orilla Ella y yo no somos nada Pero solo entre escondidas Ella es mi nena O si no es su madre Oye Tú eres mi sirena Dice Se lo pongo por la bába la bába Yo solo hice su pato y le voy a la bába Lo hicimos canta en un botón de agua Baby Yo le dije eso, no llegué y yo me encargo y Ahora me paso buscando de ti por la red siempre Que lo hice, pues lo hice, no chamba lo echamos Tú eres mi joven favorito Ponte la parte de tu cuerpo el cabo rojo Creo que fue el culebra La billola y se pilla en boca Y dando toda la cabaña en madera Oye Este abuelo con chiste de la misma manera Baby Ella con su Pamela Ey Ella es mi hermano y le estaba candela Ella no le importa que la gente nos viera Si te la sabes tú, mi hijo, mi reina ¿Cómo dices? Yo te lo hice a ti en la playa Yo te quiero en la orilla Ella y yo no somos nada Pero solo este conmigo Ella es mi nena Por debajo del agua Encima de la arena El lado derecho conmigo dice Yo te lo hice a ti en la playa Ella y yo no somos nada Ella y yo no somos nada Allá arriba Ella es mi nena Encima, encima de la arena Déjate la gente mía de acá dice Martuna Yo te lo hice a ti en la playa Ella y yo no somos nada Ella y yo no somos nada Ella es mi nena Por debajo del agua Encima de la arena Tú eres mi siena Una huya, Maru Que se sienta Oye Es verdad, Maru Me está dando una vibra muy hijeputa Vamos ir demasiado hijeputa Que se sienta Perú Una bulla Ahora mismo duro Si me está pasando bien Un besito muy especial de mi parte A todas esas mujeres hermosas Que vinieron a ver al John King Si hay alguna de ustedes Que le han roto el corazón Yo ando por ahí Con un corrillo bandido Para defender las dojitas de ustedes Los bandidos míos Que se hagan sentir Perú Si te la sabe Si te la sabe Que se sienta Cántasela a la mujer que está a tu lado Dile que tú estás ahí para ella Por favor Habla para mi brother Dice Ella es buena Pero le gustan los malos Y si te ser sincero yo por ella Me tiro diciéndome que la veja rock Es otra más que con su corazón Ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Que se sienta duro Con quien se me paga 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 Allá arriba Que yo la puedo defender a usted Si me colabora Más duro Le voy a dejar saber ese mar Que ya no está sola Más duro Ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Con quien se me paga Le pisa Quien te da lo ahora ¿No sabes qué? Que yo la puedo defender a usted Si me colabora Le voy a dejar saber ese mar Que ya no está sola Mi amor avísame si acaso te incomoda Pa' reventarlo y que sepa que no está sola Yo te hablo claro yo no veo amor Controla Pero tengo el respeto de lo que controla Quieres hermosa Ven y dime por qué llora Que haría mi señora Le he dado mis manos cruceras y una Con con este color En la puerto a los Oye mujeres como tú No las deseas Y las añoras Dile que tú tienes paqueo Pon el furio en reverse Y yo le prendo la cámara como Le gusta el marchanteo Oye, la estás buscando Para el que mata la liga Yo se lo creo Ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Dile Perú dime Con quien se me paga en la pisa Y a enterrarlo Con el amor Allá arriba Pero yo la puedo defender a usted Si me colabora ¿Cómo es que dice? Le voy a dejar saber ese mar Que ya no está sola 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 Perú Solamente le voy a pedirle el favor Si me pueden apagar las luces Estas luces si me las pueden apagar Yo quiero ver a mi gente de Perú Todo el que tenga batería en su teléfono El que tenga pila en su celular Perú, por favor, vamos a iluminar esto aquí Todo el mundo, todo el mundo, las luces, todo el mundo Un poquito de luz, dame un poquito de luz, Perú Es hora de brillar A todas esas mujeres hermosas que se dieron cita Un abrazo muy fuerte de mi parte En especial a las reinas que se convirtieron en diosas Este es el momento de ustedes vivírsela Este es el momento de ustedes brillar Si andas con tu diosa Cántasela al oído, por favor Perú, si te la saben, dame una mano, dice Era mi reina, arrepidiosa A seducir a la temana ¿Cómo es que dice? Pelinera, pelinosa A seducir a la temana ¿Tú sabes lo que tú eres, Perú? Otra cosa, no eres otra cosa No eres bien la cama, no eres malentosa Los ignora No eres bien la cama, no eres malentosa Y cuando otra me habla No eres bien la cama, tú sabes lo que hay que tenerla Le gusta hacerle a veces corrido y no reposa Si le falla, hay el corazón La quieren tener Se va a poder, ella pa' mí se va Contigo nadie se va a condenar Te quiero comer sin En tu coma, y te quiero comer Perme, la cartera Con el mero De la camisa, que tú eres cualquiera Van a coger la envidia sin sertena Que por culpa mía ¿Cómo te dice mi amor? Era mi reina ¿Para qué? Sarempigliosa A seducir a la temana Sarempigliosa Pelinera Y pelinosa Y al seducir ella se mueve Escucha bien mi reina A las dos malas hace lucir mal A los mejores los pone a alucinar Yo me volví con esa pusima No es la primera ni la última Y te lo juro que esto no es mi final Que me va a meter la medicina La mujer es una bulla que se sienta por favor A ti el componente principal A las otras uno le Pero no se comparen las cosas que yo te hacía Y a ti la intimidad se supone que Se las dijo a las amigas Incluso que ya me hice acercar ¿Cómo es que hice el coro? Que era mi reina ¿Y ahora qué? A la espiosa A se lucirá la tema De la mamá, mami, felinera Felinosa Y al seducirla ya se ve Por el mundo con el coro, pero Otra cosa Puede otra cosa Se ve que en la cama Puede estar en el otro Lo sinora ¿Cómo es que hice? Y cuando otra me habla Se pone el coro, no le va a 혼자 Que era mi reina, parempiosa, ya se lucirá la tema, pelinera, y peligrosa, del seducirle ya se ve. Oye, Perú, de corazón, no sé ni cómo explicar cómo se siente, que la primera vez que yo vine y yo canté a una discotona, y hoy día tu hijo está encantando la canción conmigo a la misma vez. Gracias, corazón. Esto es lo que vamos a hacer. Si te lo sabes, de la ritota que hay conmigo, dice. Parú. Otra cosa, suene otra cosa, se ve que en la cama, muere mal en toda la luz. Los historias, no más que me posan. Vamos a ver qué lado está más fuerte. Otra cosa, suene otra cosa, se ve que en la cama, muere mal en toda la luz. Pelinera, y peligrosa, el seducirle ya se ve. Una bulla pa' ustedes el ritmo, Parú, que se sienta duro. Se escucha muy hermoso, se escucha muy hermoso. Un saludo a los locos míos. Por favor, por favor. Un saludo a tomen les hace alucinar, a los comer los pone a alucinar, que me vendí con esa fucigua, con la primera, ni la última. A toda esa gente que la gusta reggaeton. Toda esta gente que viene a ker blir… ¡Vamos a darle! ¡Casolina Premium! ¡Vale! ¡Vale, Duma! ¡Vale! ¡Vale! Si te sabes alguna de estas canciones, cántala conmigo. Un saludo a Rafi Mercenario de la casota, dice Lo que sucedió Porque lo de nosotros Tú sabes que a mi reina, ¿verdad? Puedes tener la otra Bueno, soy saludoso, yo te adejo para que sepas Pero ¿sabes qué? Te va a perder si te da sola Si te lo sabes conmigo, vende ¿Cómo? ¿Tú lo sabes? Dijo, sí Váctora, ahí arriba Vende No puedes olvidarte de aquella vez Como ya no te cante Ay, mami, dime si Mírame a los ojos cuando yo te lo esté haciendo Mami, tú me estás enloqueciendo Tú vayas a querer Es salvaje, pero medio viento Hay tiempo de más Así que bésame, perra A ver si llama mientras te lo hago Tú ya sabes que es pa' ti Y que pa' tu precaría yo me prestaré Tien, tien, tien El Luis se quita la ropa El Luis que a la roca La moda de Tanto guapa o teco Por estar pando esa ropa Ella sabe que yo actúo No olvides cómo te falto En tu cuarto Te recalco Que entre los demás siempre Yo ya le paro en mi falto Y se entera que eres de Michael Y se entera que eres de Michael Súbela, 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 sube la mano Y se entera que eres de Michael Dice Aprovecha que nos conocemos Colaboremos El corre Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está viendo la pala Para asegurar Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está viendo la pala Y todo el mundo Para asegurar Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre como Venezuela Y conozco yo, yo te he visto Y todos nos perdemos Como en el triángulo de la paz Parcharita, colabórame Haciéndome el amor Ay, es que tú eres una diosa Yo te adoro a mí Repítame de nuevo, ven Le dio conmigo Mami, calla el condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido ¿Por qué? ¿Por qué se porta mal? No le importa Sabe que no fiesta el deseo Hasta no comerme no se va Y lo mejor se da sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Las mujeres, las mujeres de Perú Las que mandan aquí donde que están Yo quiero saber si las mujeres de Perú son fieles Si se la saben conmigo Las mujeres fieles solamente ¿Cómo dice? Se va Bate el teto Pero quizás mañana te va Porque estamos jugando Si hay Lucha que hay vos Aquí no hay vuelta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nadie lo hace Como tú lo sabes hacer Este cuartito me pida Pero yo le doy bien Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer ¿Qué te lo sabes? Dice baby De ti siempre tengo apetito Quiero saciar tu sexy Me da como repito Lo que sea por adueñar Me da ese cuartito Si vas pa' la calle Yo la llevo a cualquier chito No te peguí que estás lo que me uní Desde un principio Me dijo que ya me iba a envolver Se ve mejor que mucha edita de amantísimo A la jugada Ella es de esperanza y su Si estás sola Yo te acompaño Y ya quedé su lágrima Con goto sin ropa Me dice te extraño Y yo nada daba Por su pelo Tengo un baño Que no sé nada ¿Cómo dice? No te volvamos luego de salir No te volvamos luego de salir No te volvamos ¡Balú! Camino del baño Tiene un arsenal Pero si se lo hago No te volvamos luego de salir No te volvamos luego de salir No te volvamos luego de salir Como tú lo sabes hacer Ese cuerpito de mí Y si tú no quieres salirte Yo no quiero beber Pero cuando te de hambre No podemos comer Oye, Perú Supuestamente hay muchas mujeres fieles Pero en verdad yo estoy Les creo un 50% Ahora yo quiero saber Si hay mujeres malas en Perú Las mujeres malas de Perú Y se la saben, papi Allá arriba, las mujeres malas Las mujeres malas Mano derecha en el pecho Ella no es tuya, te bendigo sueño ¿Cómo dice? Dice que no te bendigo Cuando está contigo, soy un apello Sí, claro Lo mismo que sé con ellos Ella no es tuya, te bendigo sueño Dice que no te bendigo Cuando está contigo Soy un apello Oye Nunca piensa en el que es tuya Porque ella es parte del juego Este es un cómic verde, mi amor Nos vemos luego Yo en mujeres no confío A ninguna le ruego Te está haciendo lucir más herida Compa, sé que a veces es una fila de monta Con lo que tú le sueltes no le da mil cedés Ella busca a alguien que lo auspicie A mí no hay cara que me auspicie Esto no lo son como la Yo mentí que chingada a postear No le da guerra Tenía sospecha Yo no sabía que era tan mala Tiene mejor amiga No hago una carta amarrada Y no arrenda el canal Y se ríe Mátala siquiera perra No lo hagas público Tú crees que tú vas a ser el único En lo que tú quieras Que en Perú a ti te digan el penal Ella no es tuya Te vendió sueño Allá arriba Cuando está contigo Soy lo más bello La gente mía de allá atrás Ella no es tuya Te vendió sueño Cuando está contigo Soy lo más bello Yo lo quiero escuchar Ella no es tuya Te vendió sueño Cuando está contigo Soy lo más bello Sí, claro Ella no es tuya Te vendió sueño Dice que no tiene Cuando está contigo Soy lo más bello Lo mismo que hace con ellos ¿En dónde están los locos míos? Los locos míos Que se siente esa gente Que le gusta la música Para la calle Es hora de sacar La pantera negra a pasear Una boya por favor Que se va a sentir todo en la camilla ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ellos son mis propios papás ¡Vamos allá! Tienen que manejarse mejor No me he dejado de la imagen Digamos que mi flow se ha quejado Si se fueron a Londres Hasta las que no hablan español Se pasan enviando Lo único perfecto es el tiempo de Dios Yo seguí oseando Hoy en día está coberto aquí la sábana A donde llego prenden las camaras Muchos dicen que están desde el día uno Pero en realidad Los discos se están brillando como títeres Se creen que saben Pero en este ver si va a decir mi nombre ¿Cómo es que dice el codo? Dime ahora Dime ahora Y yo se la voy a integrar por las canciones No me creen que me vaya mal Pero esto mejora Estaba buscando dinero rápido ¡Vamos allá arriba! 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 Si te la sabes que se escucha duro ¡Vamos allá arriba con el caro! Vamos allá arriba con ellos Y en realidad Yoка sita la voz Pero yo me beso en la frente de mi mujer Le que le hago un baile para su maleta Por si no llego ¡Sabe que soy más de un cofarelo! ¡Vamos allá arriba con él! ¡Que rabies, pero cosas es real! ¡ steep siente así! ¿Por qué duro, Doros, Teувes? ¡Vamos! Toma primero con el cuello Del suelo pa' el cielo Y... Chis... ...me Hillary' Vamos allá arriba con ellos ¡Cierre gu 보여! Somos niños que están soñando Los caballos que traen ustedes el día El que hace al duro Hoy ustedes también Dizel, oye Y si le traigo la mano yo le doy al frente Yo vivo a todos los días como si fueran viernes Quieren tumbarme como las perras 8, 9, 11 en las carreras Crío mío, me ando mucho más en el tuyo Si me tengo para encima yo no bajo para el tuyo Y yo detrás de ningún jodedor Oye, andalo y dice 15 mujeres vestidas de blanco Acá se campo no le meto a las cuatro Tengo en el mismo tabaco como cuatro Y la máquina me combina con las cuatro Y después que termine el show me tiro para el walkthrough Con los moranos fumando bajo Y con los orchi me dicen que está infocus La fama es una puta Yo no le acabo, si ya se pone Tengo la ruta, a mi lacone Y no me igualan, aunque me clonen Yo dudo mucho que me destrone A mí me quieren la casa, bichote ¿Y qué? Y me respetan los patrones Ya tengo encima, no me importa que se note Todo el mundo, si quiero mando a cante Saben que estoy, ice, frío Si llego a Perú, llego con Real, reconoce real Yo real nazi, real Pero Como mal Pónselo Todo lo que mejor y saben que ahora que hay A favor como la Melo Todo eso es gente mía que subió nivel por nivel Sin envidiar a nadie Sin mamar sola a nadie Conmigo Un saludo a los pros de PR Que andan por ahí Dice, ¿cómo es que dice el caro Perú? Yo tengo palachura de la milagre Gente que muere y mandan por mi tengo Pero no lo mando solo si es necesario Jóvenes empresarios Jóvenes millonarios ¿Cuál es duro? Vengo palachura de la milagre Gente que muere y mandan por mi tengo Pero no lo mando solo si es necesario Jóvenes empresarios Jóvenes millonarios Si el problema no es llegar a la manada Me preguntan pero Vivo la vida como si el mundo se acabara No sé si a mí me cae Siempre le suelto dinero en los techos en el casa Ellos son locos con mi llegada Si me toca paja bailar en los balling o por la música Tengo gente que más baja por mi También gente por la que doy la vida Si suelto paja de pa' acá hasta el mil Apuesto que esto es lo tuyo Lo miro en los ojos y se loco en la envidia Dios mío que nunca se caiga Siempre lo meten con el peri Los míos está por el correjo Millonarios jóvenes No les vuelto a la abuela ni a la moda Arranquieren conmigo todas las tomadas Digo una vez que yo me enamoré Ey Todo el que está con los peines de tamboré Si Cuando a los delanteros Todo el mundo a cualquier hora dice Yo tengo palachura de la milagre Gente que muere y matan por mi tengo Yo aquí baby Solo si es necesario Jóvenes empresarios Jóvenes millonarios No les vuelto a la milagre Gente que muere y matan por mi tengo Pero no los mando solo si es necesario Jóvenes empresarios Jóvenes millonarios Las mujeres que no se me duerman Bajo por encima Si se las saben conmigo Mis amores Ayúdame con el coro Perú ¿Cómo es que dice? Baby Carraro Toma Oye Si yo no llego a ser cantante como quieras Que te gusta de mí Que siempre estoy de Gucci Tú tienes claro de que todo es que la masa Y de que todo en esta vida Algún momento se acaba Que vamos a ser hoy Estoy cerca de afuera Me voy El que prefiero es que te monte en un barrio Ella tiene los todos claros como Carla Dijo mi número para Johnny Cuando quieras que nos veamos Que revueve a Nueva York Le contaste de nosotros a tu hermana La madre me vio con todas las prendas Se repasó Señora la que empieza a ver ya que al mar Oye yo no estoy pa' Amor a perro Estoy pa' ti Hasta celo pero no te pienso Estoy pa' ti Ella me di baño sin a ti No soy así mi pertenso ¿Cómo es que dice ese color? Sí Baby Carraro Para mi oprimir ¿Cómo? Están por ti Ahí arriba dice Yeah Andy Carraro ¿Qué no hay que amar? ¿Cómo? La madre me lleva Están por ti Entre las cosas, señor Si yo caigo a las brazos Me besita, me visita Si mi afuera Va a ir conmigo a la cita De las que se va a caminar Los necesitas Todas las cosas me van Porca, tres, uno Te voy a ser de rico Mariré encantando Solo si llego tarde, vas a venir con un escándalo. Le llaman mucho, me abriendo un malo, cámbialo. Lo que tú quieras, baby, tú solo. ¿Por qué? Porque yo no estoy pa' muere, pero... Soy pa' ti, no te cele, pero acá te prendo. Soy pa' ti, ella viene y va. Yo sigo aquí, a esta parte. Pagando mía de ahí atrás, con el coro, todo el mundo dice. Girl, que raro que no haya más. Un poco más duro. Un par de fin y otra más. No, no. Entre las bolsas. Oye. Girl, y qué raro que no haya más. Baby, qué raro. Un par de mil y él. No. Pensar en ti. Esto es la posición. Ven a verme. Me dijo que se deja. De lo que te le aportó. Tú sabes quién fue mejor. Okay, dime si vienes a verme. Me dijo que se deja. De lo que te le aportó. Tú estás claro quién fue mejor. Una vez más, Perú, que se sienta, dice. Que raro que no haya más. Que raro. Un par de mil y él. Que no haya más. Pensando en ti. En todas las posiciones. Si estás pasando la vida, la mano arriba, Perú. Quiero ver todas las manos arriba. Gracias de corazón por apoyarnos. Quiero pegarme miemoc. Los amamos. Las manos arriba junto miemoc, Yo tengo mas. Muy bien, mi, mi. Un saludo a esa gente que salió a vacilar en la noche hoy porque saben que la vida es una. ¿Sí se la saben conmigo? Perú, dice. Sabe que yo me prendo pa' la barbarie Haciéndolo como yo Y tú dime si hay alguien Bien como yo, bien como yo La amiga dijo ni que estás bien y dijo Que eso le incomodo yo viendo otro blog Hasta los postos están diciendo que le meto Y no hay duda de que tú estás dura Yo le gané con todo y con el perfil tenía la Si no estoy pa' ella sea tripula Tú sabes que yo estoy pa' trabajo, baby No estoy pa' toda dura, vale Si es por ti, no lo pienso, mami, mentira Nos enredamos en las aguas Nadie, yo siempre dejándonos mal No le encuentro defecto Yo no sé si es mi droga Difíjennonos el momento Porque en realidad no estoy pa' jodan Mano arriba, toda la gente que sigue activa conmigo Un saludo a toda esa gente de barrio que se dio cita Un saludo a toda mi gente de barrio que se dio cita La gente que viene de abajo conmigo Si te la sabes cántala conmigo A ver que la cante conmigo, a ver que la cante conmigo rápido Dice Yo la llevo al cielo Yo la llevo al cielo Me desofre en el pelo Se muerde en los labios Así rompe el cielo Así rompe el cielo Si te la sabes cántala conmigo Me vuelvo loco Cuando me desofre en el pelo Y yo se lo estoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los quise, le quito el cielo No hay el pelo Así rompe el cielo Siempre hay cante conmigo Siempre hay cante conmigo En la boca para que se sienta el frío Quiere desvitarse conmigo Lo que he sufrido A mí yo siempre desconfío Llego con la cara como un cúpido Ready pa'l combate encima del madre Quieres de llevar, quiero chévere Eso ya no se puede hablar Te dudo que llegue Dame la que eres más senso El tabaco va tanto al humo beso La chica yo la confeso La chica yo la confeso La chica yo la confeso Ella no ve conmigo Y conmigo Y detentense con su pechera En el mundo Codeína ¿Cómo ahí se acorde? Dale Para llevarle el cielo Ella se suelta el suelo Se muerde los labios Y así rompe el cielo Oye, hay mami que arreglarlo Allá arriba Tú sigue tocando el hotel Que voy por los contores Eso se me va a explotar Y yo se lo estoné Te amarré sobre mi vaso Me parece a mi cielo Cuando me doy loquiza Le quito la hechicia Y yo me doy loquiza Y yo me doy loquiza Así no pego el cielo El tabaco no caí sobra Tu rombo bien Tranquila que yo no te rito Tu manda me tiene al lado Una huida un hombre El peruca se siente duro El de maravilla del peruca se siente El de maravilla del peruca se siente duro You are king by me El de maravilla del peruca se siente duro El de maravilla del peruca se siente duro Oye De ahí va todas esas mujeres No salte a Parú ¿Cómo es que dice, baby? Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchule la primera vez que la vi Me enamoré cuando Está cerrando, se quería pelar Púselo para la contra la Parú Sí, sí, yo vamos ¿Sabe qué es así? ¿Quiénes maní? Se la miran los ojos No miro y se arreglame El quince a nadie ojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te suban a la altura Púenme el recorrón A manejarme mejor Su frase va a sentirme en tu lugar Yo estaba en cuarenta Todo el de heredera Por notas se ve bien pero de a frente Se dio un par de copas Del vino a ti Y me dio pausa Lo activa por algo Le dio una vuelta por el barrio colasco Ella cuando me ve este frente Sola la hace, sola la paga Prende otro, la gente se apaga Oye Está llamando mi atención ¿Qué es lo que dice? Tú quieres más a mí De la vida en los ojos Dame un gusto arreglame Cuidado Con el pinto de la vio Es así tú me sientes En mi siguiente cojón Te subo a la altura Tu dignita recorrón Cuando algo está pa' ti Es inevitable Te ves tus ganas Vamos a hacerlo como si tuvieses mi televisor Esa mirada Nos está mirando Vámonos Medio no lo quise mucho y da Con tu cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el talcón A mí me encanta cuando pone el cará Me rellena los beinaces Y hasta de la corte Está bien focado Vámonos 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 Se le giran los ojos La mirilla románta El pinto de la vio Vámonos 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 Esa cintura suelta Vámonos 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 Perú de corazón Gracias Agradecido por su apoyo Por recibirme de esta forma Espero ver los prantos A la jura Un besito a todas esas mujeres hermosas A todos mis locos Un abrazo muy fuerte Gracias por venirlo corazón Una bulla que se siente La gente mía de ahí atrás Doro Gracias, Perú Un besito a todas esas mujeres hermosas Oye, si te la sabes conmigo, dice Tú quieres vivir Se le viran los ojos La meriza El pintanaya Matura Esa cintura es el mar Baby, si yo te cojo Se sube la altura Tú quieres vivir Tú quieres vivir Matura Se le viran los ojos La meriza El pintanaya Esa cintura suelta Un besito a todas esas mujeres hermosas De arriba Las amas de ida Tú quieres vivir Que se siente duro, Perú Tuo el pintanaya Tras el pintanaya Te ves Tuo el pintanaya De a un pintanaya Pero es una buena idea Gracias por ver el video.